Hola, hola mi gente, buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que se encuentre, y aquí andamos trabajando, aquí andamos con el amigazo, uno de los mero gallo, este si es gallo, y no jugaba, no, 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 gallo, gallina, no, era un saludo hoy para toda la raza, puro, ustedes de Michoacán, verdad, puro Michoacán, un saludo hoy para la gente de Michoacán, aquí andamos limpiando el jitomate, ese es su maíz de él, una chulada de milpa, y vuelvo a decir como dijera, pa, y, hombre, esto es una chulada, ya casi como que quieren despuntar, verdad, y, nada más, y, está blandita la tierra, chulada de trabajo, se hace mirar fácil, pero, no está, no está, si, no, no más es cosa, no, no más es cosa de sembrar y, y ya, no, 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 tiene mucho sacatito, claro que no es sacate malo, mire, las plantas de jitomate están preciosas, ya después de que se limpia, quedan así, ya están empezando a, a crecer, mire, así va la milpa, mire, una chulada de maíz prieto, aquí andamos con el amigazo, dándole duro y macizo, bueno para trabajar, sábado, nos quedamos en casa, se quedó en casa, ahora, estos vegetales son de él, es su plantación, yo nomás vengo aquí a ayudarle, y pues aquí me regalan tomatito también, mire que chulada, mire, que chulada de maíz prieto, mire, para que aprendan, mire, como se trabaja, para los que les gusta el campo, esto es aquí en Oregon, mire, bueno para trabajar, el amigo ese es constructor, no destructor, constructor, construye casa, a todo le hacen, no brother, a todo, oiga brother, usted en Michoacán sembraba también, su papá sembraba, si sembraba tomate, maíz, percol, frigo, de todo, lo que se ocupaba a sembrar, wow, mire el maíz, mire como está de grandote, ya va a espigar, o florear, como usted lo conozca, mire nada más, mire, pues ya están buenas las hojas, para las corundas, creo que así se llama, allá con la gente de, la raza de Michoacán, mire, ahí es donde se hacen las corundas, verdad, en Michoacán, y pues, esto es el campo aquí, en el estado de Oregon, mire que chula de tomate, ojito mate, no sé cómo lo conozca usted, mire nada más, ahí está, qué chulada, bueno mis amigos, ya los voy a dejar, porque este, ya me está entrando una llamada aquí, y es de la señora, acuérdese que a la mujer, hay que contestarla, porque si se la quiere tener paz, si quiere tener paz, contéstele, acuérdese que ya lo dijo el viejo y conocido refrán, es mejor tener enemigos, perdón, a los que no son tu pariente, así que a la esposa, no hay que tenerla de enemiga, hay que tenerla de amiga, porque si no, no hay comida, ahí está el problema, mis amigos, bueno ya lo voy a dejar, porque ya me quedé hasta atrás, mire, nadie me va a ayudar, saludas, un saludo Bruno, y para la gente, saludos, saludos, y es la próxima, gracias.